Hola y como bienvenidos a mi canal espero que estéis todos bien la receta que vamos a preparar hoy es muy sencilla deliciosa y muy fácil de preparar es la leche condensada casera espero que os guste y vamos a la obra aquí necesitamos es más importante medir los ingredientes con la misma medida yo voy a utilizar un vaso aquí tengo un vaso de leche en polvo entera un vaso de azúcar y medio vaso de agua y tiene que estar muy caliente yo he utilizado este vaso para medir si vosotros queréis poner un más o menos cantidad podéis utilizar o medir con un vaso pequeñito el contrario también pues pasamos ahora a la obra vamos a meter los ingredientes en una licuadora el azúcar la leche en polvo también hay posibilidad de poner leche en polvo desnatada también le da la misma resultado y metemos medio vaso de agua que es muy importante y tiene que esté caliente vamos a batirla en los primeros 30 segundos vamos a batirla a velocidad baja y después vamos a batir un minuto a velocidad alta en total vamos a batirla es muy importante un minuto y medio para que se mezcle todo y se derrite el azúcar con agua caliente hemos terminado de batir ahora vamos a vertirla en una cazuela como le veis como está la mezcla está espesa mira la textura de la mezcla como está ahora vamos a meterla a fuego muy lento es muy importante fuego muy lento como máximo cinco minutos y más importante de todo es no tenemos que parar de mezclar para que no se pegue y para que no se cambie ni el olor ni el sabor de la leche es muy importante como os dicho no tenemos que parar de mezclar y como máximo unos cinco minutos ha pasado cinco minutos y como lo veis la textura mira cómo está ya tenemos nuestra leche condensada preparada como lo veis está un poco líquida vamos a echarla en un recipiente mira cómo está la cazuela no tenemos nada pegada pero está líquida pero cuando se enfría quedará más espesa mira cómo está está espectacular ahora vamos a dejarla enfriar unos 15 minutos a temperatura ambiente es muy importante primero y después lo dejamos a la nevera depende de más o menos de una horita hasta dos horitas después de pasar una horita y medio que lo he dejado yo aquí tenemos nuestra leche condensada lista mira qué textura tiene está para chuparte los dedos la verdad está riquísima y como lo has visto es muy fácil de preparar mira qué textura tiene y como siempre os digo si os ha gustado el vídeo no olvidáis darme un like suscribiros a mi canal y compartir el vídeo con la familia y los amigos y espero que os guste la receta de hoy que los probáis en vuestras casas porque sale igual 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 que la de lo que lo que compramos en los supermercados ya estoy segura que lo vais a gustarla y hasta el próximo vídeo adiós adiós Gracias.